La mesa lleva por título Lenguaje, Comunicación y Experiencia. Como siempre, cada expositor tiene 20 minutos y vamos a llegar a la ronda de preguntas. Después de que hayan expuesto los tres, les pido a los asistentes que silencien sus celulares. Le doy la palabra en primer lugar a Rodrigo González, que es profesor de la Universidad de Chile y cuya ponencia se titula Tiempo institucional y tiempo humano, la convergencia entre CERN y IANINI. Gracias. Bueno, la motivación de mi trabajo es encontrar convergencias entre la filosofía analítica y la filosofía especulativa de IANINI. Por eso he intitulado mi trabajo Tiempo institucional, tiempo humano, las convergencias entre IANINI y CERN. Pero veo que aquí va a regir el tiempo civil, no el tiempo del VAR, así que me procedo a apurar. Bueno, este ensayo está estructurado en tres secciones. En la primera examino de qué forma hay una primera convergencia entre IANINI y CERN. Ambos tienen como objetivo caracterizar instancias propias de la vida humana, a saber, de la experiencia común y de la intencionalidad colectiva respectivamente. La segunda sección aborda el sentido que tiene el tiempo del trabajo en la filosofía IANINI. Para este, lo laboral es tiempo para los demás, a diferencia del tiempo festivo o domiciliario en que hay tiempo para lo íntimo. Finalmente, la tercera sección caracteriza brevemente la ontología social de CERN, la cual explica el mundo de instituciones en el que se encuentra inmerso el ser humano. Dicha caracterización sirve como fundamento para argumentar que las filosofías de IANINI y CERN tienen una segunda convergencia importante, el tiempo para los otros, del trabajo, por lo general, combina actuar en función de razones institucionales y éstas llevan a posponer los deseos personales, la inmediatez del presente. Entonces, primera sección, la primera convergencia, la experiencia común y la intencionalidad colectiva. Es sabido que la ciencia a veces inspira la filosofía. El caso de Newton y Kant es paradigmático en la época moderna. Sin embargo, en otras ocasiones la ciencia corrobora pensamientos filosóficos profundos. Este es el caso de la teoría de Hans Racocci y Michael Tomasello, dos psicólogos del desarrollo que postulan que un rasgo distintivo de la humanidad es la cooperación. En efecto, desde temprana edad los humanos tienden a colaborar, por ejemplo, en los juegos infantiles, los cuales marcan una diferencia importante entre los infantes de más de tres años y los chimpancés. Esto último, pese al ingenio que ocasionalmente demuestran, solo exigen conducta coordinada, al igual que otros animales. La diferencia entre la cooperación y la conducta coordinada es más o menos clara, mientras que la primera es base en la acción guiada por razones y compromisos. La segunda es egoísta, puesto que opera en función del instinto de sobrevivencia. Si en la primera hay un nosotros que se compromete a hacer algo, en la segunda hay animales guiados por dicho instinto. Tanto Humberto Giannini como John Searle han propuesto que el ser humano dispone de tiempo para los otros, y que colabora, coopera en acciones guiadas por razones, deberes y compromisos. El primero ha hecho sus aportes con un estilo narrativo y especulativo, centrando su examen en el problema de la experiencia común. En cambio, el segundo ha dispuesto del análisis de teorías científicas que suscitan amplio consenso, a saber, la teoría física de partículas y la teoría de la evolución. Pese a las notables diferencias de estilo y foco entre ambos filósofos, sostengo que sus teorías convergen. Una prueba de esto es que el ser humano, a diferencia de los animales, tiene una experiencia en la cotidianidad. Asimismo, asigna funciones, seguidas por razones institucionales, y lo más importante de todo, forja instituciones, las cuales son la base de la civilización. En consecuencia, si bien los estilos de Giannini y Searle son muy diferentes, ambos convergen en tópicos importantes. Justamente, en esta sección exploraré de qué forma el ser humano se desenvuelve la realidad cotidiana y social. Para Giannini, la experiencia común representa un eje de su análisis arqueológico. Con dicho examen, él muestra que el ser humano se desenvuelve lo topográfico y lo cronológico de manera reflexiva. El domicilio, con su intimidad, es el punto de partida y retorno de la rutina. Esta se inicia en la calle, lugar de tránsito hacia el trabajo, una instancia en que el tiempo propio es para los demás. Finalmente, se transita nuevamente por la calle para llegar al domicilio, al retorno a la intimidad. Se pasa entonces de lo íntimo a lo público, y de esto se retorna nuevamente a lo íntimo. La semana, a su vez, comienza con el lunes, día de inicio de las actividades de la rutina. Por lo mismo, inaugura el tiempo ferial del trabajo. Transcurre dicha semana hasta el domingo, día del tiempo festivo, del descanso, del retorno a la intimidad. Retornaré a la cuestión del tiempo civil a la segunda sección, cuando aborde detalladamente de qué forma el trabajo es disponible para los demás. La experiencia común tiene sus complejidades filosóficas que, por razones de espacio, solo mencionaré aquí. Es, si entiendo correctamente, la instancia de trascendencia de la soledad existencial humana. Dicha trascendencia se logra mediante la comunicación, y especialmente mediante la tragresión. Esta consiste en el quiebre de lo rutinario, por ejemplo, mediante el habitar en instancias reflexivas urbanas, como la plaza y el bar. Mientras que en la primera, el hombre se reencuentra con la comunidad, en lo más público, en lugar de un tiempo histórico, social y político común, en el segundo hay un afán de trascender también, pero mediante la confesión, vía de escape de la mencionada soledad. La experiencia común y la comunicación son entonces la base filosófico-política de Giannini, de su intención de creer fundamental la democracia, un sistema político en donde se dialoga, se lima en diferencias, se negocia en conflicto. Es una circunstancia feliz que un filósofo analítico como Searle haya ido a parar a un fenómeno similar, aunque no idéntico, a la experiencia común, a saber, la intencionalidad colectiva. Mediante ésta, el ser humano es capaz de asociarse, de actuar mancomunadamente, en pos de un objetivo que muchas veces es común. Los ejemplos del equipo de fútbol y de la orquesta son paradigmáticos, ya que en ambos hay agentes que cooperan en aras de un objetivo. Por ejemplo, un arquero trabaja junto con los defensas de su equipo para evitar los goles del rival. De un modo similar, los violines, violas y trompetas de una orquesta tocan en función de la partitura de un concierto. Si un violinista tocase por coincidencia la misma partitura que otro en la pieza de al lado, no habría intencionalidad colectiva. Para que exista ésta, los agentes involucrados deben estar comprometidos para cooperar, y así para que se satisfaga esta condición necesaria de la intencionalidad colectiva. Pero no hay que confundirse aquí. Tal como Janine ve instancias de roce en la comunicación, por ejemplo en el diálogo y en la polémica, Serra le estima que la intencionalidad colectiva muchas veces no tiene un fin altruista. Dos boxeadores en un cuadrilátero son sin duda una instancia de intencionalidad colectiva, porque ambos boxean siguiendo las reglas de un deporte. Si bien tienen creencias compartidas, poseen fines que se contraponen, por ejemplo, noquear al adversario. Otro desafortunado ejemplo es el de un grupo de empresarios que buscan el lucro coludiéndose, muy actual por lo demás. También este es un caso de intencionalidad colectiva, pese a que sólo se busca el beneficio personal. En consecuencia, ni la experiencia común ni la intencionalidad colectiva implican un tipo de cooperación ingenua. Por el contrario, se basan en la trascendencia de lo meramente subjetivo, en pos de una actividad colectiva que se comprometa a un fin determinado, independientemente de si este es positivo o no. Para aterrizar un poco esta discusión, propondré un ejemplo, el caso de Jaime, quien es músico profesional. Jaime sigue una rutina, un trayecto cotidiano. Por ejemplo, va de su casa al conservatorio en bicicleta, recorre calles, se topa con otros ciclistas y con transeúntes. Luego retorna a su casa, a la intimidad de su familia. También tiene un amigo, José, con quien suele ir a la Plaza de Armas a conversar luego del almuerzo. Se encuentra entonces con escolares, jubilados, inmigrantes, feligreses y una variopinta gama de comerciantes ambulantes. Todos ellos forman parte de la ciudad a la que pertenecen Jaime y José. Por lo mismo, estos se reencuentran en la plaza con una comunidad que se mira a sí misma en una instancia arquitectónica única, esencialmente pública y profundamente humana. En efecto, en la plaza la comunidad se contempla a sí misma interrumpiendo el ajetreo cotidiano y la rutina. Pero hay una segunda parte de esta historia, de corte servillano, pues Jaime y José pertenecen a una institución. En su trabajo, ambos tocan respectivamente la flauta y la trompeta en la Orquesta Filarmónica de Santiago. Cada uno colabora en las piezas musicales con su parte. Nótese que la subjetividad de cada uno no se diluye, sino que se encuentra presente en la orquesta, en la cual ambos pueden afirmar, toco la flauta o toco la trompeta, o bien nosotros tocamos tal y tal pieza de Mozart. De esta forma, que haya personas individuales que tocan mancomunadamente en una orquesta no implica que ésta absorba, diluya la individualidad de cada integrante. Por el contrario, todos los músicos integrantes de la orquesta colaboran con su parte. Es importante consignar que todos confíen en que cada miembro tocará su parte como corresponde. Hay entonces una convivencia de lo subjetivo y lo colectivo, donde lo primero es punto de apoyo para que lo segundo tenga éxito. Tampoco hay que confundirse en el caso de la filosofía de Giannini. El trascender la individualidad no significa, a mi juicio, una entrega a la colectividad. Por ejemplo, en la conversación hay un gesto amable de recepción del otro. Por ello insiste en la importancia de la conciencia hospitalaria. Esto es de la instancia mediante la cual el otro no solo es invitado, sino además acogido en la conversación. Pero hay otro ámbito que no debe llevar a confusión. El trabajo, si bien es tiempo para los demás, ello no significa que haya entrega total a los demás. Justamente un análisis más profundo del tiempo civil muestra por qué el trabajo es una instancia humana única de disposición, sin renuncia al otro. Tal cuestión se analizará en las secciones venideras, ya que el tratamiento del tiempo civil e institucional muestra una segunda instancia de convergencia de las filosofías de Giannini y Seller. Segunda sección. El tiempo, el trabajo, el tiempo para los otros. Tal como se argumentó en la sección anterior, se debe despejar toda duda de ingenuidad en los análisis de la cotidianidad de Giannini y de la institucionalidad de Seller. En relación con este punto, es importante tener la misma actitud hacia el fenómeno del trabajo, el cual se da gracias al tiempo civil, en el tiempo cotidiano y en la rutina. Dicho fenómeno se asocia con el tiempo ferial y específicamente con la disponibilidad para los demás. ¿Para quiénes? Los jefes, los subalternos, los clientes, los colegas, los estudiantes, etc. Es decir, para todos aquellos que lo rodean a uno en el trabajo, condicionando el tiempo propio. Tal tiempo, como se señaló arriba, no es entrega total a los demás, sino que conlleva un actuar con base en un marco de reglas verticales y jerárquicas con un tipo de comunicación informativa, todas características típicas de lo laboral. El trabajo surge entonces en la esfera de lo público, de lo que está más allá del domicilio. En este surgen necesidades de alimentación, de calefacción, de reproducción. Debido a esta necesidad, el ser humano debe aventurarse más allá de la intimidad del domicilio. El trabajo es para Giannini, entonces, la razón principal por la cual se abandona el domicilio y su intimidad intrauterina. Así, mientras que al domicilio le corresponde el tiempo festivo, al trabajo le acompaña el tiempo ferial. Existe además la posibilidad de que el trabajo sea realización de la vocación, pero ella dependerá del tipo de sociedad en que se viva. En efecto, el trabajo también puede ser enajenación de las fuerzas a cambio de un salario. Así, una sociedad que promueve que el trabajo satisfaga la vocación del ser para nosotros, es para Giannini un signo de efectiva comunidad en el destino e inteligencia en la obra. Es por lo mismo una sociedad en que hay democracia plena. Una cuestión que quiero destacar aquí es cómo el tiempo del trabajo es para los otros. Esto ciertamente recuerda la intencionalidad colectiva de CERL, en que hay cooperación, acción mancomunada para conseguir un fin. Más aún, pienso que en el caso de CERL hay confianza en el papel que desempeñan los demás para que haya cooperación. Se comunica uno con el patrón, con el auditorio, con el cliente, con el estudiante. Hay entonces un sentido de verticalidad en el mundo laboral, cuestión que debe hacer reflexionar ciertamente sobre el sentido que debe tener la educación, especialmente la nuestra, la pública. Tal como sostengo en otro ensayo, en este caso en particular, la disponibilidad del tiempo para los otros se da como una instancia para la inserción en el complejo mundo de instituciones que conforman la realidad social. Ello, por supuesto, no significa necesariamente que no pueda haber crítica a lo establecido mediante la labor educadora. Esto porque la intencionalidad colectiva mantiene las instituciones, pero también puede dar lugar al cambio de estas. En relación con este punto, es importante señalar que hay actos que son transgresores en el trabajo. La charla es uno de ellos, porque interrumpo el flujo de información vertical y jerárquica. Pero hay otros actos más, piénsense en el caso de Jaime y José, quienes amistosamente conversan en la plaza. Si ellos dejaran de estudiar sus partituras y en cambio conversaran amenamente, postergarían el tiempo para los demás en era del tiempo para ellos. Nuevamente, creo que hay una importante coincidencia entre Janine y Serr. Si Jaime y José dejasen de examinar sus partituras y luego tocasen en la orquesta, no actuarían en pos de una experiencia mancomunada. Por el contrario, privilegiarían sus deseos personales, incluso si su charla implicase un tipo de intencionalidad colectiva entre ellos. En consecuencia, es posible que la intencionalidad colectiva general sea quebrada por una intencionalidad colectiva particular. Janine, por su parte, sostiene que el trabajo es tiempo para lo otro, una instancia en que se respetan normas verticales y jerárquicas. Algo similar cree ser, en la medida que la intencionalidad colectiva de la que nosotros trabajamos puede ser tan agredida por deseos personales e incluso por otras instancias de intencionalidad colectiva, tales como el diálogo, la charla, el encuentro, etc. Si Jaime y José dejasen la mitad de un ensayo en una orquesta, dejarían de disponer su tiempo para los demás. Por el contrario, dispondrían su tiempo para sí mismos, para el goce de la conversación. Sección 3. El tiempo institucional, razones para la acción independientes de deseos. Pese al ejemplo de los boxeadores citados arriba, John Searle también asume que el tiempo del trabajo es para los demás. Lo hace desde la perspectiva filosófica que lo ocupa, el análisis de la realidad social desde la intencionalidad colectiva. Este es un fenómeno biológico que permite no solo la acción colectiva, sino además la asignación de funciones de estatus, la base de las instituciones. A un muro de piedras, por ejemplo, se le asigna la función de ser un límite, y ello ocurre con independencia de las propiedades físicas de dichas piedras. Como lo señala reiteradamente Searle, el muro podría derruirse, pero no dejaría de simbolizar el límite, la función que cumple para la comunidad. Las instituciones están implicadas en la realidad social, lo cual significa que no existen de manera aislada. Recuerda el caso de los dos amigos músicos, Jaime y José, quienes trabajan en la Orquesta Filarmónica de Santiago, una institución cultural que depende de otras instituciones, la municipalidad, la intendencia, la República de Chile, etc. De este modo, Jaime y José pertenecen a una institución, la cual ciertamente goza del respeto de los habitantes de Santiago, quienes a su vez son ciudadanos de esta ciudad y del país. El ejemplo de Jaime y José ilustra la complejidad de la realidad social, mundo en el cual existen las instituciones. Para que esta idea quede clara, se requiere explicar brevemente la teoría de Ser. Según él, los seres humanos poseen la capacidad biológica de cooperar entre sí. Con base en esta capacidad, asignan funciones a objetos cuyas propiedades físicas resultan irrelevantes para desempeñar dicha función. Un ejemplo típico de estas funciones de estatus es el del dinero, una institución que permite el intercambio de bienes, pago de salarios, entre muchos hechos institucionales de carácter económico. Si todos acordáramos que no existiera el dinero, la institución en cuestión desaparecería, al menos en teoría. Sin embargo, ello es una posibilidad difícil de llevar a cabo. En efecto, las instituciones están imbricadas en la realidad social. Por ejemplo, en el caso del dinero, este depende del intercambio de bienes, lo cual existe porque hay propiedad privada. A su vez, la propiedad privada, otra institución, existe porque hay agentes que se vinculan con algunos bienes transables y así sucesivamente. De ocho, de hecho, otra institución clásica en los análisis de ser el matrimonio existe porque el registro civil declara el vínculo entre los contrayentes. Una vez que han prometido respeto, fidelidad, socorro, etc., se les declara cónyuge. El lenguaje, en este sentido, es crucial para la creación de hechos institucionales de las instituciones porque es la institución por antonomacia. ¿En qué sentido? En que todo hecho institucional, en tanto existe por acuerdo colectivo, debe ser creado mediante un acto de habla, la declaración. Un punto importante del examen de CERN, y que ciertamente se vincula con la filosofía de Giannini, es que las instituciones proveen de poderes deónticos, y en virtud de estos considero que se estructura el tiempo pasado, presente y especialmente el futuro. Por ejemplo, la Corte Suprema, luego del examen correspondiente, puede investir de abogada a Marta. Dicha institución tiene deberes y derechos al igual que la nueva abogada. La Corte Suprema tiene el derecho de investir de abogado a quien pase el examen final, mientras que tiene el deber de revisar casos ya decididos por la Corte de Apelación. Del mismo modo, una vez investida de abogada, Marta tendrá el derecho de defender a personas e instituciones, o bien de acusarlas, entre otras cosas, perdón, entre otras cosas, también tendrá el deber de cuidar la honra de su profesión. Una cuestión importante, a propósito de los poderes deónticos, es que estos, por lo general, existen en el tiempo del trabajo. Además de conferir deberes y derechos, estructuran el tiempo civil del que habla Giannini, lo hacen de la siguiente forma. Marta, la abogada, dispone de tiempo para los otros en su profesión, tal como lo hará el ingeniero, el albañil, el profesor, etc. Nótese que aquí existe una crucial coincidencia entre Giannini y Searle, porque todos estos trabajadores tienen razones institucionales para actuar, es decir, actuarán guiados por el deber del trabajo. Así, Marta podría dormir en una siesta, ir de compras o al cine, pero en la medida que es abogada, que trabaja y que dispone de tiempo para sus representados, no lo hará. Ese es justamente el sentido que le quiere dar a las razones institucionales, e impidan acciones guiadas por deberes y derechos, en que, como lo pondría Giannini, el tiempo es para los demás. Dicho tiempo, estimo, es también crucialmente humano. Lo es porque, junto con concretar una faceta de la experiencia cotidiana, el trabajo incentiva la cooperación en una sociedad. Nuevamente, Marta podría renunciar a su trabajo, podría juntarse con amigas a conversar, podría incluso ir a un bar, pero no lo hará porque su trabajo la convoca. Más aún, estructura su tiempo de modo que puede apelar a razones institucionales para posponer sus deseos inmediatos. Marx, en este sentido, dice que el trabajo dignifica al ser humano. Me parece que podría agregarse que el trabajo digno lo hace uno más humano, y en cierto sentido, desincentiva los deseos inmediatos. En este sentido, combina la cooperación, alejándolo a uno de la sobrevivencia e instintiva en el presente, en lo más inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a escuchar en segundo lugar a Rosemary Bruna, quien está terminando su magíster en filosofía en la Universidad de Chile, quien es además becaria de CONICIT y una de las principales organizadoras de este evento. El título de su ponencia, Sentido, significado y referencia, la acción simultánea de recibir y crear el mundo en la comunicación. Buenos días, de nuevo. Bien, empiezo el tiro. Las últimas palabras del profesor Giannini están escritas en el periódico The Clinic, en su edición publicada el 4 de diciembre del 2014. Tras la última pregunta del entrevistador, el profesor responde, Y si se puede tener filosofía, mi filosofía de centro es el sentido común. No abandonar nunca el sentido común. La filosofía no podría abandonarlo. Ya que no tenemos universo, porque se fue muy lejos, tenemos mundo, el mundo de nosotros. Eso para mí es muy importante. Luego de esto, bien sabido, pierdo la conciencia. Llama profundamente la atención esta frase, la última. En ella aparecen los que podríamos decir son los ejes fundamentales de su filosofía, cual si fuera una síntesis de su obra vital. El tema del sentido común y el mundo de nosotros, aquel donde realizamos la convivencia con otros, ese que no es de meros objetos físicos agrupados uno al lado del otro, sino el nuestro, el del sentido común. Ese otro mundo de objetos insertos en puras relaciones causales es el que se ha ido muy lejos. En sus clases, el profesor aludía constantemente a la pérdida del universo tras la crisis en que cae la modernidad al comprender que sus verdades establecidas son desechadas por nuevos descubrimientos. La Tierra no es el centro del universo, ni es redonda, sino un, perdón, ni es plana, sino un orbe que gira alrededor del sol. El mundo conocido se expande tras el descubrimiento de América, entre tantos otros que sucedieron, que sacudieron, perdón, la realidad del hombre moderno. El universo se fue muy lejos porque la humanidad perdió la certeza del conocimiento universal y necesario. Después de esto, la objetividad es puesta en cuestión. Se observan los escritos de la filosofía moderna. Para nosotros, esto es aún más potente, después de que los parámetros de la misma ciencia empírica, supuestamente la que establece las verdades objetivas, giraran hacia un paradigma relativista, especialmente, creo, con la teoría de Einstein. El universo, entendido como mundo objetivo, entonces se ha ido muy lejos. ¿Qué nos queda? El mundo. El mundo nuestro. Si rastreamos el concepto de mundo en la filosofía de Giannini, nos encontramos con que la objetividad no tiene el rol protagónico a la hora de hablar de él, ni tampoco lo tiene la subjetividad. El mundo no depende de una solitaria conciencia individual. No es esto lo que quiere decir el profesor. El mundo, para que sea nuestro, en plural, debe instalarse en el plano de aquello que queda entre lo puramente subjetivo y lo objetivo. Según el profesor, aquel es el plano de lo intersubjetivo. Comprender el mundo se trata, entonces, de comprender lo intersubjetivo. En este espacio entre, los sujetos se encuentran. Si bien no tenemos nunca acceso a la conciencia de otro sujeto, en este espacio común es que nos reconocemos como iguales. Es decir, es en él donde un yo, que solo puede acceder directamente a la propia conciencia, reconoce al otro como un ser similar a sí, otro con su propia conciencia, otro desde sí. Como algo distinto de la mesa o las sillas, del vaso o de esta hoja. Según Giannini, este encuentro entre sujetos se da necesariamente en la acción comunicativa. La comunicación exige lo que Giannini llama principio de reciprocidad. Es decir, que a toda voluntad de comunicar, la funda un esperar que el otro responda ante nuestra palabra o gesto comunicativo. En ello reconocemos al otro como un ser capaz de responder. No con una respuesta automática de tipo causa-efecto, sino con la libertad que suponemos en el otro al reconocerlo como sujeto. Esta reciprocidad como rasgo fundamental de la comunicación la sitúa en el meollo de la intersubjetividad, en tanto que existe necesariamente la presencia de un tú y un yo. En el artículo Dar la palabra o de la insolvencia del yo, Giannini dice Bien puede haber acción sin experiencia del otro, pero no puede haber acción comunicativa sin experiencia del otro. Ahora bien, tampoco puede haber experiencia del otro sin que ésta sea bajo la forma de una interacción comunicativa. Es sólo en este sentido que tenemos derecho a hablar de una experiencia real del otro. Fin de la cita. En este pasaje la comunicación es presentada como acción comunicativa. La acción es entendida por Giannini como aquello que realizamos de manera intencionada y que tiene repercusiones en el mundo. Cuando a ésta se le agrega el carácter necesariamente intersubjetivo, cuando se le suma el principio de reciprocidad, que establece que el otro no sólo me escucha, sino que me responde, aun cuando no me diga palabra alguna, es acción comunicativa. En esta interacción comunicativa es donde se da entonces el encuentro de los sujetos, que sin la comunicación estarían aislados en sus propias conciencias. Si para comprender el mundo nuestro era necesario comprender la intersubjetividad y la intersubjetividad necesariamente se realiza en la comunicación, se sigue de ello que el mundo y la comunicación están relacionados esencialmente. La acción comunicativa, tal como decíamos, en su calidad de acción necesariamente influye en nuestro mundo, lo transforma, lo renueva, lo recrea. Por tanto, para comprender el mundo, el nuestro, es necesario comprender la acción comunicativa. Al analizar la estructura de la acción y de la acción comunicativa en particular, aparecen en la concepción de Giannini los conceptos de sentido, significado y referencia. Palabras que corresponden a nociones clásicas de la filosofía del lenguaje y la lingüística, pero de las que Giannini se distancian tanto que no busca comprender ni la estructura de un lenguaje formal ni las propiedades sintáctico-semánticas de una determinada lengua, sino las dinámicas de la comunicación situada en un momento y un lugar históricos, en un aquí y un ahora. Por esta misma razón, Giannini nos encarga de profundizar demasiado en la comunicación escrita, poniendo su atención en la comunicación presencial, la comunicación corporal, término que acuñó durante sus últimas investigaciones y que se refiere a que comunicamos no solo mediante el lenguaje oral, sino también a través del cuerpo. Vale decir que en esta preeminencia dada a la comunicación corporal por sobre la escrita, Giannini contradice la postura de Riker, con quien dialoga constantemente. Pero este no es tema de nuestra ponencia. Ahora bien, en nuestra comunicación corporal, que corresponde siempre a una acción comunicativa en la que nos encontramos con otros y recreamos el mundo común, se encuentran los tres elementos mencionados, sentido, significado y referencia. El significado, como lo comprendemos usualmente, corresponde al qué de una cosa o de una palabra, y en este caso, de una acción. En torno a las palabras, el significado está dado por diversas acepciones que nos indican el uso correcto de la palabra para referirse al objeto que ésta representa dentro del sistema lingüístico al que pertenece. Si un objeto tiene significado, esto quiere decir que el objeto representa otra cosa que sí mismo, del mismo modo en que las palabras representan al objeto. Giannini indaga la naturaleza del significado de las acciones, que no parece ser tan evidente como la del significado de las palabras o de objetos simbólicos, tal como usamos la noción de significado cotidianamente. Es de esperar, por lo pronto, que respecto al significado de las acciones, la función representativa del significar se mantenga. Pero, ¿qué representaría una acción? Tomemos como ejemplo la acción comunicativa de prometer, tan estudiada por el mismo Giannini. Decir, te prometo que, debería representar otra cosa que las palabras dichas. Representa, creo yo, en este caso, una nueva relación en la que entramos con aquel a quien prometemos. Una relación en la que el otro espera que yo cumpla aquello que prometí. Es decir, representa un vínculo en que estamos comprometidos. Independiente de si cumplo o no mi promesa, al realizar la acción comunicativa de prometer, el significado corresponde precisamente a esa nueva relación representada, con sus peculiaridades que la hacen una promesa y no otra cosa, pues cada acción tiene un significado particular. Prometer significa algo distinto de pedir, algo distinto de dar, de jurar o de dar una orden, etc. ¿De dónde proviene el qué de la acción, su significado? No es una cuestión dada desde un lugar ajeno al espacio intersubjetivo de la comunicación misma. Cito al profesor. El significado de una acción no consiste en el nombre que se le asigne o en los conceptos que la definan. Este es un trabajo comunitario, lento e invisible, que viene desde muchísimo antes. Fin de la cita. Lo que significa una acción comunicativa de promesa, petición o mandato es algo que se construye intersubjetiva e históricamente. Lo que significa para nosotros la promesa probablemente dista de lo que significa la promesa en el Medio Oriente o de lo que significaba aquí mismo hace 50 años. Los significados cambian, fluyen con el pasar de la historia, con el cambio en los modos de relacionarnos intersubjetivamente. Relaciones que necesariamente son comunicativas, con lo cual podríamos afirmar que de la comunicación misma surgen los significados de las acciones comunicativas. ¿Representa esto un problema de circularidad? El hecho de que los significados sean previos a la acción comunicativa y que de la acción comunicativa surjan esos mismos significados. No podemos aún decirlo sin antes revisar los otros dos elementos. El sentido, por su parte, suena a primera oída a dirección. Justamente, que algo tenga sentido parece significar que va hacia alguna parte. Perder el sentido es estar desorientado. En el contexto de la acción comunicativa, este carácter del sentido en su acepción cotidiana, por supuesto, permanece. El sentido de la acción comunicativa es el para qué de la misma. ¿Hacia dónde se dirige la acción? Sin intención no hay comunicación, pues se trataría de sonidos o gestos que no quieren decir nada. Si se quiere decir algo, comunicarlo, necesariamente será para algo y necesariamente se esperará respuesta. El sentido de la acción comunicativa se diferencia expresamente del sentido interno de una proposición lingüística, que Giannini llama sentido propio y que corresponde a la lógica sintáctico-semántica de las mismas. El sentido de la acción comunicativa en cambio excede los bordes de la estructura lingüística. Se trata del para qué del uso de esa estructura en la comunicación. Giannini llama a este sentido sentido común. El sentido de la comunicación es común porque dice relación con aquello que relaciona a los sujetos involucrados en la acción comunicativa, emisor y receptor en sus roles alternativos. Realizar una acción comunicativa con sentido, decir algo con sentido, es decirlo dentro de un marco de interés y tiempo comunes al que habla y al que se interpela. Es, citando a Giannini, usar aquel sentido propio con sentido común. Hasta ahí la cita. Uno de los ejemplos clarísimos del profesor para explicar esto es el del loco que va por la calle e interceptando algún transeúnte le dice que dos más dos son cuatro. Esta proposición tiene sentido propio, incluso es verdadera, pero no tiene sentido común, pues el emisor y su receptor no compartían una situación común. Si un desconocido le pregunta a otro la hora en la calle, en cambio, esta comunicación tiene sentido común, desde que se propicia una circunstancia común que es la de preguntar y dar la hora. En el ejemplo anterior de las matemáticas, el solo hecho de anunciar que dos más dos son cuatro no dice nada, salvo que a partir de ello se iniciara una situación compartida en que el interés de los sujetos converja. No me imagino cómo podría eso pasar, pero podría ser. El sentido común, al igual que los significados compartidos, son producto de la construcción intrasubjetiva e histórica situada de una comunidad. Significado y sentido, dice Giannini, son dos momentos esenciales de la vinculación que se propone al destinatario de una comunicación concreta. Fin de la cita. ¿Qué significa acción y para qué la realizo? Determinan el vínculo con aquel al que me dirijo. Por ejemplo, al prometer, el vínculo entre el que promete y el que recibe la promesa significa que el primero debe algo al segundo y que éste, dada la promesa, puede cobrarlo. Además, esta promesa se realiza para algo. No tiene sentido prometer algo que no interesa al otro. Por ejemplo, no tiene sentido que yo les prometa a ustedes que la próxima vez que tenga que exponer en un coloquio voy a preparar mi ponencia con más anticipación. Sin sentido, el significado de la acción no alcanza para realizar la comunicación y a la vez no puede tener sentido comunicar algo que no significa nada. Ahora bien, teniendo en cuenta la interrelación de sentido y significado en la acción comunicativa podemos rescatar el rasgo común de ambos que son productos de la intersubjetividad situada espaciotemporalmente. Las acciones comunicativas no se dan en un universo abstracto sino en este mundo, el de nosotros. Prometemos algo, pedimos algo, declaramos algo, regalamos algo. Este algo referido en toda acción comunicativa no puedo pensar en alguna que no sea transitiva es algo sin duda del mundo. La referencia, tercer elemento que nos disponíamos a analizar refiere, valga la redundancia, la acción al mundo. Incluso, en una de sus últimas publicaciones del 2014 en la revista chilena de literatura el mundo mismo es definido por Giannini como cito todas las referencias que son consabidas por una comunidad de significados. Fin de la cita. Los objetos del mundo común, las referencias por supuesto no son meros objetos físicos. Una acción comunicativa puede perfectamente referir a otra acción. La acción ocurre en el mundo, forma parte del mundo y forma al mundo. Un objeto como referencia ciertamente entra en este mundo común no como mero objeto físico tampoco, sino atravesado por significados establecidos en la comunidad. te prometo que te devuelvo tu libro mañana. Aquí la referencia a tu libro no es simplemente un objeto físico o un montón de partículas sino tu libro. Detrás de esta referencia hay significados compartidos y co-creados que sea un libro, que sea tuyo, el concepto de propiedad, etc. En términos de Searle con quien Giannini dialoga bastante acerca de estos asuntos la realidad es aquí una realidad social. Asimismo lo serían el significado y el sentido de la acción de prometer y de todas las demás acciones. Y el vínculo intersubjetivo que de todo esto resulta el prometiente que queda obligado a devolver este libro mañana, aunque no lo haga efectivamente, pero al prometer genera este vínculo en que le debe el cumplimiento de la promesa a quien se lo prometió. Hasta aquí el mundo concebido como las referencias consabidas por una comunidad parece ser condición necesaria para la comunicación en tanto que estas referencias comunes constituyen el espacio común donde convergemos superando la individualidad solipsista. Lo sabemos, dice Giannini, el mundo no es algo objetivo, pero tampoco como el marco de articulación totalizante de mis proyectos. Mundo es lo que vamos haciendo en común, comunicándonos, es la obra de una comunidad. El mundo es el lenguaje natural de aproximación a los otros, el camino hacia los otros. Así entonces, el mundo no solo es condición necesaria de la comunicación sino resultado de la misma. Esto nos retrotrae hacia la aparente circularidad que observamos anteriormente cuando decía que los significados consabidos eran resultado y a la vez condición de la acción comunicativa, pues, sin compartir significados previamente no podríamos converger hacia ninguna parte. A la vez, el sentido común aparece en esta misma posición de condición previa y resultado posterior de la comunicación, pues el sentido común se construye intersubjetivamente, por tanto, necesariamente mediante la comunicación, que es el ámbito natural del encuentro intersubjetivo. Y a la vez, sin sentido común no podría sencillamente haber encuentro alguno. Sentido, significado y referencia, elementos constitutivos de la acción comunicativa tienen una doble función que resulta confusa, al menos para mí, puesto que parecen ser causa y efecto de la acción que constituyen. Esto, sin embargo, creo, no representa problema alguno si consideramos que sentido, significado y referencia de la acción comunicativa son propiedades situadas históricamente, ya que pertenecen a la comunicación corporal dada aquí y ahora. Me explico. El sentido, el significado y la referencia como condición y causa de una acción comunicativa son distintos, anteriores al sentido, significado y referencia posterior, resultado de la acción. Aún si estos coinciden entre sí, aún si los significados, sentido y referencias consabidos se mantienen idénticos a los anteriores tras la acción comunicativa, son distintos en tanto que su ahora es otro y podrían haber cambiado. Si efectivamente los significados consabidos cambian a través de la historia, en algún momento esta mutación comienza a suceder en el intercambio comunicativo de los sujetos. La acción comunicativa de comprometerse en sentido amoroso, por ejemplo, con seguridad hoy tiene un sentido y significado distinto del que probablemente tuvo en una época más conservadora. Las referencias asimismo también cambian, en tanto que nuestra percepción de las mismas cambia. Lo que se refería por matrimonio hace un par de décadas, para seguir con el ejemplo del compromiso, ciertamente no es lo mismo que hoy día se refiere en el uso común, pues las condiciones en que se da el matrimonio en el mundo común son distintas. Nótese, eso sí, que la comunicación y los significados anteriores pueden ser rescatados en nuestros sentidos comunes actuales. Por ejemplo, yo acabo de rescatar la referencia del matrimonio de hace un par de décadas, usándola en el sentido común que compartimos los expositores y la audiencia de esta mesa. Si el mundo común, el mundo nuestro, como decía hace un rato, está constituido por la comunicación, en tanto que la acción comunicativa es necesariamente el modo de encuentro entre los sujetos y el mundo común es el espacio entre, con la fluctuación de estos elementos comunicativos sucede el cambio de mundo. Cito a Giannini, el traspaso de mundo con todos los conflictos y acuerdos cotidianos que supone es el hecho radical de la historia y es a través de tales conflictos y acuerdos que se vienen decantando y delimitando los significados específicos de las acciones por las que nos vinculamos inmediatamente a los otros y inmediatamente a un mundo común. Fin de la cita. Y, otra cita, la comunidad humana es, ahora no en un sentido biológico, un continuo traspaso de ser. Perdón, la comunidad humana es, ahora no en un sentido biológico, un continuo traspaso de ser. y ocurre primariamente en la comunidad de una lengua, la lengua materna. En la entrega de un mundo a través de los significados que circulan y se modifican en la circulación cotidiana de las palabras. Fin de la cita. El mundo, en tanto sentido común, significado y referencias consabidas, nos es entregado por las generaciones anteriores como productos de sus interacciones intersubjetivas. No llegamos a un mundo en blanco, hay, antes que nosotros, una comunidad de sentido, significado y referencia comunes previas. La red de relaciones humanas arentiana, creo. A la vez que recibimos este mundo, co-creamos un mundo nuevo al realizar nuestras propias acciones comunicativas, pues toda acción constituye un nuevo vínculo. De este modo es que el mundo es simultáneamente causa y efecto de la comunicación, el espacio común en que nos encontramos. Finalmente, vale decir que teniendo esto a la vista, no es trivial ni de poca importancia qué y cómo nos comunicamos, puesto que de ello depende el mundo, el mundo de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosemary. Y paso entonces a presentar al tercer y último expositor de esta mesa, él se llama Carlos Pérez López, se doctoró en París 8 y realiza ahora un postdoctorado en la Universidad de Chile. La ponencia se titula El lenguaje de las predicciones en la historia entre ciencia y vaticinio. Gracias, Eduardo. ¿Se escucha bien? Un poco más cerca. Bueno, un poco incómodo con el micrófono encima, pero quisiera empezar agradeciendo también a los organizadores, a Nadine, a Rosemary, a Claudia, a María José, bueno, por este excelente coloquio, estas conversaciones que han estado muy buenas. Antes de empezar con mi exposición, quisiera compartir con ustedes un recuerdo del profesor Giannini. Yo cuando entré a estudiar filosofía en el año 99, tuve la mala suerte que el profesor ya había dejado de hacer clases en la universidad y que, bueno, en el transcurso que pasaba la carrera tuve muchos compañeros que sí lo conocieron y tuvieron clases con él y esto a mí me generaba mucha envidia, profunda envidia y de la mala, corrosiva, porque siempre describían cosas muy buenas que los cursos eran como algo muy interesante y siempre tuve en mente de estar atento si él volvía a dar un día un seminario o un curso y sí, ahí sí tuve la suerte del 2013 de poder conocerlo en un seminario que él dio en la universidad de Arsis y no solo eso sino que tuve la suerte de llegar adelantado a las clases porque él llegaba con mucha antelación en general, se tomaba como su clase empezaba a las 7 de la tarde y él a las 6 ya estaba ahí y yo cuando llegaba a la universidad y veía y decía no puede ser tal profesor Giannini solo tomando un té y me lanzaba enseguida directo a conversar con él y en esos días yo acababa de hacer una estadía de estudios en París venía volviendo y comentándole esto él me decía siempre que mencionaba París y él me decía que no, por favor no dejara de saludar si volvía a sus amigos Patriz Bermerén y Estefando Allé que ustedes pudieron ver que lo unía una amistad muy grande de ayer y es justamente a propósito de la amistad que tuvimos una conversación sobre la alegría que producen los reencuentros con amigos pero también del momento difícil de despedirse sobre todo si uno parte en un viaje largo o a otra ciudad y en un tiempo indefinido y sobre esto último yo le decía que me resultaba extrañamente triste no poder encontrar una palabra o una fórmula para separarme de mis amigos cuando no sabía si iba a volver a verlos pronto no sé si les ha pasado que justo antes a veces uno de decir de despedirse aparece como una pregunta así ineludible que bueno cuando nos volvemos a ver cuando nos juntamos de nuevo y Humberto Giannini él me decía que a él también le llamaba mucho la atención ese momento sobre todo porque aparecen como promesas o planes imaginarios muy raros sobre el futuro cuyo cumplimiento nadie puede asegurar o no sabemos si se pueden realizar pero que se dicen y se dicen con cierta convicción y da la impresión bueno es lo que conversábamos con él que esas promesas están ahí por una suerte de necesidad de aliviar como ese momento inevitable de la separación o asegurar que la separación es solo momentánea que nos vamos a volver a ver y que no fallaremos a esa promesa y que da lo mismo cual sea el plan que nos volverá a reunir que solo importa que sea posible que esa posibilidad no se cierre creo que con con el profesor retomamos un par de veces esta conversación e incluso la comentamos en su curso y nos seguía llamando la atención esa palabra como apostada en las posibilidades del futuro esa palabra que está ahí para aliviar toda despedida nos vemos pronto seguimos en contacto y en una de esas clases justamente a propósito de esta conversación fue citado un escrito de Jorge Luis Borges sobre la despedida y no recuerdo bien si lo leímos o si solo lo comentamos pero él decía que sí que había algo ahí en el texto de Borges sobre la despedida yo quería leerles un pasaje de ese escrito de Borges que se llama Delia Elena San Marco un texto precioso él dice que él se despide de esta amiga de esta amiga suya que le levanta la mano y que un año después ella fallece y esa fue la última vez que se vieron y él dice una frase muy bella que cuando cuando se despiden y pasa pasa muchos vehículos un río de vehículos él dice que nunca pensó que ese río fuera el Acheronte el río del insuperable y para pensar en eso Borges dice que él va a tratar de comprender estas cosas y va a releer la última enseñanza que Platón pone en boca de su maestro y esto es como muy cercano a Giannini Platón pone en boca de Sócrates y ahí dice Borges leí que el alma puede huir cuando muere la carne y ahora no sé si la verdad está en la ciega interpretación ulterior o en la despedida inocente porque si no mueren las almas está muy bien que en sus despedidas no haya énfasis esta frase la encuentro preciosa si no mueren las almas está muy bien que en sus despedidas no haya énfasis decirse a Dios es negar la separación es decir hoy jugamos a separarnos pero nos veremos mañana los hombres inventaron el adiós porque se saben de algún modo inmortales aunque se juzguen contingentes y efímeros este es el fragmento de Borges que quería leerles yo no recuerdo que más dijimos sobre las despedidas con Humberto Giannini pero sí recuerdo que cuando volvimos a conversarlo sobre todo cuando terminaba su clase y salíamos de la sala una vez nos dio mucha risa no saber cómo despedirnos y él dijo sin énfasis bueno nos vemos la próxima clase pero lo dijo así haciendo como una leve mueca así de sonrisa una sonrisa cómplice que era como una sonrisa que aliviaba mucho mucho más que una palabra cualquier despedida quería compartirles este recuerdo con ustedes mi trabajo de algún modo está basado en esta esperanza de que nos volvemos a encontrar y un modo de encontrarme con él también y me fue muy grato encontrar en su texto que se llama Algunas notas sobre el lenguaje de las predicciones una base teórica muy fuerte para el trabajo que estoy haciendo yo en este momento sobre mi investigación sobre teoría histórica y lo que voy a hacer es tratar de describir qué es lo que él trabaja en este texto muy rápidamente y luego ver tratar de hacer sin soberbia un trabajo sobre lo que él está haciendo no sé creo que se pueden hacer como cierto se puede entrar en discusión con él no estar necesariamente de acuerdo en todo eventualmente alguno ajuste y me parece muy interesante trabajarlo en este sentido que para mí se parece un poco al espíritu que puede mover a un traductor de una obra muy importante que cuando hace esa primera traducción está con la esperanza de que vengan otros traductores y quizás mejoren esa traducción o encuentren cosas que no estuvieron bien decididas etcétera la analogía es para decir que pienso que Humberto Giannini trabajaba en ese sentido que en particular en este texto sobre el lenguaje de las predicciones está como ese espíritu implícito es decir si encuentras algo que no anda bien dale juega con eso arreglalo les cuento entonces que en este texto en algunas notas sobre el lenguaje de las predicciones Humberto Giannini define lingüísticamente los vaticinios como aquel tipo de enunciado sobre el futuro y cuya realización no ha de ser operada por el sujeto que lo emite y precisar esta definición es necesario para poder distinguir en primer lugar los anuncios que se cumplen de los que no se cumplen es como un primer nivel y el segundo nivel que él va a distinguir dentro de los anuncios de los vaticinios que se cumplen es diferenciar entre aquellos cuya sola enunciación puede alterar modificar o incluso producir la realidad a la cual se refieren respecto de otros en los cuales la realidad se cumple sin importar si fue predicha o no entonces en este segundo nivel él va a trabajar sobre los vaticinios que se cumplen y ahí dentro de las predicciones que se realizan él va a decir que esas en las cuales el vaticinio no influye en la realidad las va a llamar científicas es decir como el ejemplo clásico decir que el sol sale mañana perdón por la falta de creatividad en mi ejemplo pero es aunque sea que yo lo diga o no lo diga el sol va a salir de todo modo y él lo va a llamar a esos vaticinios los va a llamar normales y va a llamar en cambio anormales al vaticinio cuya enunciación o cuya palabra va a transformar las cosas va a transformar un estado de cosas en el mundo y él va a profundizar en este texto va a profundizar sobre esto último y va a hacer una tipología y va a distinguir como tres elementos y en cada uno de ellos se va a interesar tanto el destinatario del mensaje del vaticinio es muy importante y el otro lo otro va a ser la conducta él va a hablar de conducta que suscita suscita lo pone como en cursiva o de actitud que induce y él está pensando a ver en tres tipos primero lo va a llamar proposiciones de interés social y son como estas profecías autocumplidas cuando dices que va a escasear el agua la próxima semana entonces todos van corriendo y sacan todo el agua de los supermercados y de los emporios donde sea que haya y efectivamente se cumple el vaticinio y él lo define así son proposiciones falsas sobre el futuro capaces de suscitar actitudes que terminan por convertir en verdad el enunciado como les decía que él se interesa en el destinatario el mensaje la conducta que va a suscitar es sobre un este destinatario es un individuo social y esa conducta es sustraerse al anuncio el segundo tipo lo va a llamar vaticinio inductor y con el vaticinio inductor él va a estar pensando en los mitos griegos y en la idea del destino va a dar como ejemplos Teseo Edipo Primo pero también Sócrates y eso es como es reinteresante porque de algún modo uno puede decir el sujeto que está que está implicado aquí en este tipo de vaticinios que es el que no puede escapar a su destino va a ser el héroe y la actitud inducida si uno lo toma como en un primer grado una definición va a ser revelarse contra el destino pero él pone en una nota al pie a Sócrates porque Sócrates en un caso particular de alguien que no se revela contra el destino pero que por el hecho de conocer su destino eso va a suscitar en él una actitud una conducta en este libro que se llama La razón heroica va a mostrar Humberto Giannini como como no se puede pensar por separado a Sócrates del oráculo de Delfos es porque Sócrates le llega el mensaje de Apolo no lo consulta al directo creo lo indica es porque él sabe que Apolo dice que él es el hombre más sabio y eso en él suscita una conducta es decir que va a ser la de verificar si eso es así sin ese conocimiento de su destino no hay Sócrates no está la conducta socrática no está las preguntas no está no está el personaje incómodo y preguntón ese es el segundo tipo de vaticinio el tercero lo va a llamar vaticinio semi-inductor y ahí está pensando en el mito cristiano de Adán en el paraíso frente a la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y es curioso uno en un primer tiempo no necesariamente ve claramente que una prohibición sea un vaticinio y él desarrolla esto muy bien no sólo por el hecho de que una prohibición se pueda conjugar en el futuro no vas a hacer tal cosa no comerás sí habría una traducción de la prohibición en lenguaje de predicción es decir que por el hecho de prohibirte algo estoy diciendo al mismo tiempo lo vas a hacer y él dice que el mito cristiano funcionaría en este sentido lo voy a decir con estas palabras es a partir de este tipo de vaticinio de la palabra entendida que se librará el drama inicial de la historia hice esta citación porque me llama la atención que tome el caso de Adán y que utilice la palabra historia pero es por lo siguiente él va a decir que Adán es un individuo pero es también en esta escena en este mito es el único hombre y como hombre al ser el único hombre representa la especie por lo tanto es un hombre humanidad y lo que le sucede a este hombre humanidad es lo que le sucede a la historia por lo tanto si uno va de nuevo y pregunta cuál es el tipo de sujeto que está implicado el destinatario de este tipo de vaticino es el individuo humanidad es la especie entera y la actitud inducida sería la de transgredir la prohibición entonces este es como el mapa donde está donde está trabajando Humberto Giannini respecto del lenguaje de las predicciones justo un recapitulativo es decir están las predicciones que no se cumplen y están las que perdón voy antes están las predicciones normales y las anormales las normales son las científicas las anormales son estos casos estos tres casos que les mencioné y dentro de estos tres dentro de estos tres estos tres casos de predicciones anormales están estas tres actitudes sustraerse al anuncio revelarse contra el destino o una conducta que sería la de Sócrates que sería como un corolario diferente y transgredir la prohibición pero a mí me va a interesar un aspecto muy particular que menciona Giannini y es la credibilidad del emisor si recuerdan la definición del vaticinio es que el emisor no debe influir en lo que está anunciando no sería un vaticino que yo diga que mañana voy a venir con un pantalón blanco y vestido de tal manera porque soy yo el que ejecuta la acción sin embargo él sí admite que habría una una influencia indirecta en función del grado de credibilidad que tiene el emisor y eso es como súper interesante voy a citar el ejemplo que él da que va a estar referido al primer tipo de vaticinio al vaticinio sobre el individuo social supongamos que un hombre que sabe o que dice que tiene prestigio como para que se le crea declare públicamente que el próximo mes se agotarán totalmente las reservas en moneda extranjera es más que probable entonces que aun cuando las condiciones actuales no se inclinen hacia nada parecido por el hecho de anunciar la escasez se inviertan las condiciones reales y de hecho se produzca el fenómeno denunciado me interesa esto supongamos que un hombre que sabe o que dice que tiene prestigio como para que se le crea no es cualquiera el que puede hacer el que hace un vaticinio y que se puede cumplir habría algo así como una autoridad del emisor y esta puede ser la de un experto pero también sería la del oráculo o la del verbo divino sobre Adán que es un factor decisivo en el cumplimiento del vaticinio creo que tal autoridad no es un atributo de cualquiera sino una distinción y una posición a tal punto determinante que la realidad se adecuará activamente al lenguaje de la predicción y se comportará en función de esta palabra o sea como se comportará haciendo lo que la palabra dice o evadiendo lo que la palabra dice o transgrediendo lo que la palabra dice me interesa este adecuarse de la realidad a una palabra o a una promesa o a un vaticinio esto lo encuentro de lo más interesante que puede haber sobre todo y es como lo que me permite enganchar el tema de la lengua de los vaticinios con algo que provisoriamente llamaría lengua de las predicciones históricas y aquí como que me aparece como una suerte de primer ajuste que podría hacer sobre la teoría que está haciendo Humberto Giannini lo diría por la distinción que va a ser entre lo científico y lo no científico entre vaticinio normal y vaticinio anormal creo que esta distinción sería relativa en Giannini a las ciencias físicas o las leyes de la naturaleza él está pensando en eso yo pondría ciertas comillas en esa cientificidad de los vaticinios normales y extendería la cualidad científica a los vaticinios anormales y eso hay que justificarlo mi hipótesis es que en la escena del vaticinio anormal habría un presupuesto de conocimiento una suerte de base epistemológica sin la cual no habría vaticinio y esto lo digo o sea me voy a servir para trabajar esto de un historiador que se llama Reinhard Koselec y Koselec en un texto que se llama Sentido y Repetición en la Historia trabaja justamente el tema de las profecías los pronósticos y las planificaciones lo voy a poner en estos términos uno podría pensar que para realizar un vaticinio histórico hace falta una base de conocimiento tal que permita vislumbrar el futuro según Koselec esa base de conocimiento se nutre de dos componentes inseparables por un lado habría estructuras de repetición en la historia por el otro habrían acontecimientos únicos también en la historia la cuestión es compleja pero no porque sea difícil de entender sino porque hay mezclas hay combinaciones que uno tiene que distinguir para empezar en las estructuras de repetición en la historia se dan en varias capas Koselec va a mencionar tres una cosmológica que es la regularidad de los astros la separación día y noche las estaciones etcétera una segunda es biológica que sería la regularidad del comportamiento animal alimentación reproducción vida y muerte y otra netamente humana que uno podría ver la regularidad de las instituciones los cultos las rutinas etcétera todas estas todas estas estructuras se encuentran superpuestas y actúan simultáneamente de tal modo que cualquier acontecimiento inédito puede afectar a todas las capas y es lo que él va a llamar condiciones sincrónicas sin embargo si uno se concentra en el lenguaje que nombra esta estructura de repetición en el tiempo se encuentra con otra trama compleja por una parte hay que considerar el lenguaje histórico que nombra las realidades y las transformaciones pasadas presentes y también las que están por venir y por otra parte hay que tener en cuenta que ese lenguaje no es infalible que no siempre coincide con aquello que nombra y esto es como de lo más interesante y creo que también hay un trabajo que hacer ahí con la teoría Humberto Giannini a veces las cosas se transforman muy rápido y los conceptos que las nombran no registran inmediatamente sus cambios y otras veces los conceptos se alejan de las realidades que nombraban y se allegan a otras nuevas doy un ejemplo un ejemplo muy rápido que es el concepto de revolución antes del siglo XVIII el concepto de revolución podría haber sido sinónimo de revuelta o de subversiones pero no es el singular con mayúscula que podemos conocer ahora o que podemos asociar a un gran acontecimiento presente o por venir ese sentido es relativamente nuevo o sea no tiene más de dos siglos de vida o un poco más y eso es interesante decir que un concepto de un momento nombra una realidad y la deja y va a ir a nombrar otra hay ciertos desplazamientos estos desplazamientos se producen de muchas maneras los estados de cosas pueden permanecer los conceptos parten los conceptos parten las cosas se transforman etcétera por eso decía que era complejo hay una combinatoria sobre la cual hay que estar siempre atento termino con un último barrafito en particular el tema de las realidades por venir es el de las profecías los pronósticos y las planificaciones sobre todo las profecías y los pronósticos y en esta relación movediza de adecuación entre lenguaje y realidad es esta relación movediza de adecuación entre lenguaje y realidad la que supone un conocimiento del pasado aplicable sobre el presente y susceptible de proyectar un estado de cosas o un evento por venir para decir esto lo digo en un ejemplo muy rápido y es una historia que cuenta Todorov sobre creo que en el tercer viaje de Cristóbal Colón él está apresado en Jamaica en una tribu indígena y no sabe cómo escaparse y los amenaza con robarles la luna pero él sabía que iba a haber un eclipse de luna y cuando llega la noche desaparece la luna bueno llega el día y le ofrecen no solo liberan le ofrecen todo lo que él quería hay una suerte de juego ahí entre y para mí este ejemplo es crucial porque de algún modo uno podría entrar a hacer toda retomar todo lo que sería la cartografía de lo que está diciendo Humberto Giannini sobre el lenguaje de las predicciones y preguntarse ahí hay un caso de predicción anormal o normal cómo está funcionando cómo lo está aplicando etcétera bueno esta la dejo dejo totalmente un trabajo sí la segunda la segunda el segundo ajuste que quisiera hacerle lo podemos dejar para alguna conversación como un café está bien gracias muchas gracias contamos ahora con más o menos 20 minutos para la ronda de preguntas yo me quiero robar medio para hacer un medio minuto para hacer un aviso como ven en el programa a la una tenemos un segmento que va a consistir primero en una presentación del grupo filosofía audiovisual y luego y este es el aviso en algo digamos no tan habitual en un congreso o coloquio que es una actividad callejera que el comité organizador propone que hemos preparado es decir un ejercicio con los transeúntes aquí delante del frontis de la universidad motivada desde luego por el interés profundo y constante de Giannini de que la filosofía salga del estricto ámbito universitario vamos a tratar precisamente de llevar la filosofía a la calle el éxito de esa actividad depende yo creo en buena medida que los que estamos aquí nos quedemos y salgamos todos juntos para captar también la atención de los transeúntes y ese es el aviso les pido que se queden que nos acompañen en el segmento que viene cuando digamos bueno nos vamos todos para abajo y hacemos ahí la actividad ese era el aviso y ahora las preguntas ¿sí? filosofía audiovisual va a presentar ¿qué cosa? el trailer del trailer de un documental que se está rodando o no sinopsis sí una sinopsis esa es la primera actividad y luego y luego nos vamos para la calle preguntas como se ha hecho habitual creo que es una buena práctica coleccionar un par de preguntas no veo todavía nadie una consulta comentario para los tres es poder establecer algunas relaciones entre esta forma de construir el mundo del tema de la institucionalidad del lenguaje la predicción y la relación con el tema del poder porque el tema del poder y lo político los cambios grandes dentro de la realidad no son solamente actos comunicativos no son solamente situaciones que van convergiendo en una predicción sino que hay algo que da un peso mayor a ciertas locuciones y a no otras hay cambios que tienen que ver con que cambian el mundo Janine estuvo en un cambio de mundo que a él seguramente le pesó durante su obra pero acá en estas cosas no sé cómo se trasluce el tema del poder dentro de estas afirmaciones porque lo está viviendo busca alguna manera como no sé está mirando el contexto la forma a través de las cuales se dan esos cambios pero no habla del poder entonces cómo ustedes refieren también al poder que tampoco estuvo tan presente en las ponencias que realizaron una otra pregunta hola para Carlos que hablaba un poco del oráculo de las predicciones si él pudiera un poco detallar qué función cumple ahora por ejemplo las clásicas instituciones o las encuestas que predicen cierto comportamiento en actores políticos o en en masas digamos que están muy de moda ahora cada semana se van prediciendo ciertos eventos sociales entonces cuál es un poco tú cómo ves el rol de esas instituciones en el pensamiento de Janine y en tu propia reflexión eso gracias a Carlos una cosa muy corta bueno revolución antes la revolución de los astros o sea la permanencia no es cierto de lo que es el ciclo de los astros antes de lo que tú hablabas de sublevaciones pequeñas y precisamente yo creo que es muy importante porque Blanqui por ejemplo creía en las revoluciones como también la revolución de los astros como algo que debía venir una y otra vez eso es bueno Claudia aquí está es una pregunta para Rodrigo que me gustó mucho todas las referencias esto de la intencionalidad colectiva en realidad yo no lo conocía no leo las mismas cosas y eso es bueno justamente y preguntarte si yo bien entendí la intencionalidad colectiva también puede ser puede ser rota quizás cuando cuando toma digamos el relevo una cosa más privada no sé más subjetiva no sé cómo no me acuerdo cuál palabra tú empleaste pero en todo caso tú venías el ejemplo de tu amigo músico que en lugar de ir a tocar se iban a la plaza a conversar entonces se rompía la temporalidad perdón la intencionalidad colectiva pero quizás también en el mismo ejercicio colectivo de los músicos se puede romper eso porque un músico desafinado que toca conmigo también es un tipo que rompe fíjate la intencionalidad colectiva entonces quería preguntarte por eso por la ruptura desde adentro de la colectiva intencionalidad colectiva eso yo quería hacerle una pregunta a la Rose primero que todo me gustó muchísimo tu trabajo el que acabas de exponer y quería preguntarte por la extensión de la hora has dicho según entendí que cuando en la acción comunicativa el sentido la significación y la referencia el significado y la referencia cambia una vez que se ha ejecutado la acción y porque son distintos ahora ¿no? entonces mi pregunta es ¿cuánto se extiende ese ahora de manera que nos podamos entender? porque si cambia constantemente el sentido la referencia y el significado ¿qué garantiza que podamos entendernos? bien muchas gracias ¿hay otra? bueno la pregunta quizá primero la de para seguir el orden la de Pancho sobre el tema del poder era para los tres ¿sí? ya no sé cómo cómo contestar así como desde Giannini Giannini habla del poder político así o así no estoy segura no podría decirlo pero pensé en cómo desde esta comunicación cotidiana de uno a uno de la que yo hablo y que digo que cambia el mundo que a partir de ella se generan esas otras instancias más políticas en que se genera un cambio de mundo tal vez mucho más visible más radical revolucionario no sé se me vino a la mente la experiencia que tuvimos en el 2011 en el movimiento estudiantil donde en la comunicación uno a uno se empiezan a usar conceptos nuevos como por ejemplo el de lucro que ante yo recuerdo que no era algo que fuese tan masivo o que no le importaba tanto a la gente como ahora es un tema super instalado lumpen también fue una palabra que empezó a aparecer en todos lados y eso sale en principio de una de una comunicación intersubjetiva de tú y yo ¿no? y se empieza a extender creo mediante acción comunicativa a grupos más grandes que van consolidando luego lo que podría ser poder político como por ejemplo el asunto del lucro de la educación se trasladó luego a la a la manifestación en la calle y ese es un tipo de poder político entiendo eso esa es mi respuesta a esa pregunta sí a mí bueno me gustaron mucho las preguntas porque las esperaba de alguna manera de mis colegas de Pancho por lo del poder y de Claudia porque se dedica a la música así que me parecían muy esperables las preguntas con respecto a la pregunta transversal hay que recordar o a mí por lo menos me hace mucho sentido que Giannini es un filósofo anti sospecha yo creo que él vería el poder más bien desde la acción comunicativa tal como Serl vería el poder desde la intencionalidad colectiva en ese sentido yo creo que ambos se parecen también eso si claro bueno gracias por las preguntas y voy a tratar incluso de juntar dos que es la que hacía Pancho y la que hacía tú compañero voy a tratar de no sé si puedo dar una respuesta satisfactoria pero sí voy a intentar responder con los elementos que planteé en mi ponencia y pensando y imaginando si tuviera que hacerle esta misma pregunta a Humberto Giannini cómo respondería desde 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 su teoría creo que el tema del poder estaría por aquí por lo pronto y concordando con lo que dice Rodrigo lo que decía Rodrigo con el poder de las palabras sobre sobre los individuos y en particular en el caso que presenté estaría el tema de en el primer en el primer el primer tipo de vaticinio que es como el más evidente que es el de las profecías autocumplidas de hecho Giannini dice que que es un caso muy frecuente en economía de lanzar esta suerte de bombas de humo que después bueno se transforman en en verdades pero que no necesariamente lo eran en un principio entonces hay todo la palabra que anda rondando ahí es como manipulación como una una violencia de la manipulación y y tiene mucho que ver con justamente lo que me preguntabas tú y con el tema de las encuestas las encuestas basan como su su potencial político en su credibilidad y si hay eventual si hay un sin ser ingenuo uno sabe que hay hay un componente muy fuerte de una búsqueda de una voluntad de influencia en el mapa en el mapa político para mí lo que me parece más interesante que la tan interesante como los vaticinios que se cumplen son los que no se cumplen también porque también y es el lugar donde yo pretendería hacer como un movimiento o un ajuste dentro de la teoría de Giannini me parece que también en las profecías habrían influencia o habrían transformaciones de la realidad sumamente potentes por dar un ejemplo la lucha de clases en Marx que fue un debate muy fuerte en el siglo XIX sobre si tuvo alguna vez realidad o no sobre si era un mito o sobre si era un acerto científico se decía que por el mismo hecho de no cumplirse eso le daba más hacía más certera la profecía era una cosa muy rara que es una suerte de propiedad de las profecías me llama la atención que algo que un vaticinio que no se cumple también tenga el poder de modificar la realidad otro ejemplo que a mí me tocó estudiarlo directamente fue la idea de huelga universal la idea de huelga revolucionaria los historiadores dicen que no se cumplen pero si uno toma los efectos que genera durante el siglo XIX toda la historia del sindicalismo está cruzada por la idea de huelga general incluso si uno hace su genealogía tendrías que ver que en el siglo XVIII ya se anunciaba proféticamente y que era tomado como un anuncio fantástico mítico pero sin ninguna realidad pero ese mismo anuncio en la época de la revolución francesa genera una ley contra revolucionaria que es la ley que prohíbe las asociaciones de trabajadores y eso genera a su vez todo un movimiento de asociaciones clandestinas o sea es justo para ponerlo para tratar de ponerlo al mismo nivel la idea de este problema de la influencia en la realidad que podrían tener como los vaticinios y rescatar lo que dice Janini sobre la credibilidad que es un factor esencial y no perder de vista que los vaticinios como estos vaticinios que llaman anormales también tendrían un efecto super fuerte creo que no sé si me queda una pregunta muy cortito en el tintero que me quedó de Cristina que me preguntó sobre la revolución astral sí yo di el ejemplo di el ejemplo muy a la pasada del concepto de revolución justo para mostrar que como hay una especie de giro super fuerte en su carga en su definición conceptual y en su relación la relación que tiene el concepto con el estado de cosas que está nombrando pero por supuesto que no es un olvido o sea no decir que revolución también está nombrando justamente la regularidad los movimientos de los astros y es interesante que tú cites Blanqui porque Blanqui está en el tiempo en que el concepto de revolución está también revolucionando se está pegando una revolución sobre el mismo o sea el siglo XIX y el concepto de revolución está pegando un giro de timón ahí también o si es que no lo está confirmando que ya lo habría lo habría tomado a fines del siglo XVIII al menos es como como aparece en los estudios de historia conceptual yo estaría de acuerdo gracias muchas gracias Rodrigo la pregunta de Claudio sí bueno gracias por la pregunta habría que decir que hemos bueno hemos trabajado con una colega el tema de la confianza a propósito de lo de Janini también y uno podría responder que hay como una intencionalidad colectiva colectiva y una intencionalidad colectiva que es más particular en el caso de los dos músicos que se ponen a conversar en una orquesta ellos efectivamente satisfacen su intencionalidad colectiva particular pero no la general de la orquesta y eso también lo relaciono con el músico desafinado porque en el caso de ese caso que es muy bueno por lo demás me parece que quiebra al final que se aboca la intencionalidad colectiva general y en ese sentido también es un quiebre de dicha intencionalidad no sé si eso responde ya cortito es difícil la pregunta de la extensión de la hora porque la hora es un instante desde Aristóteles y Anini lo sigue la hora no tiene extensión pero para efectos de la pregunta la hora se refiere al momento que compartimos ¿cómo nos entendemos si todo el tiempo está cambiando el significado la referencia y el sentido primero por lo que decía de que tenemos un mundo como un previo en el que estamos insertos donde compartimos una situación común que es producto de la comunicación anterior con su sentido significado de referencia pero el cambio que se genera la novedad que hay en la acción comunicativa es un es un vínculo nuevo que no necesariamente es disruptivo con el mundo previo sino que lo recrea ¿se entiende? por ejemplo en el momento que tú me haces la pregunta y me dices Robes te pregunto tal cosa que es una acción comunicativa si es una acción comunicativa generamos un vínculo nuevo donde yo quedo debiéndote una respuesta ¿verdad? pero ese nuevo vínculo y ese nuevo sentido nuestro que compartimos no echa abajo todo el sentido común anterior en el que estamos contextualizados ¿verdad? y esa es mi respuesta pero además creo que viene al caso decir que a veces no nos entendemos y ahí es cuando el sentido común no está funcionando y esa es la ofensa moral para Giannini por ejemplo si yo no te contestara la pregunta sería una falta de sentido común tú podrías sentirte ofendida y la acción comunicativa ahí como que fracasó parece eso bueno agradecemos las preguntas las respuestas nos vamos ahora al café y nos volvemos a ver a la una hasta la próxima Gracias.